Se encuentra exactamente en la Plaza Manco Capac, ¿por qué? Porque la Municipalidad de la Victoria está buscando al nuevo cevichero de este año 2023 por el Día del Ceviche. ¡Claro! ¡Buenos días, Laura! ¡Adelante! ...de más de 12 kilos. ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Nos encontramos en el Festival de Ceviche Victoriano. Y mira quién nos está dando la bienvenida. Un mero de más de 12 kilos. Pero para hacerlo más especial, el alcalde de la Victoria, Rubén Cano, nos va a preparar un ceviche. Un rico ceviche en este primer festival inclusivo que tenemos acá en la Victoria. Celebrando el Día del Ceviche, entonces. El día 28 de junio, el Día del Ceviche. ¡Que viva el ceviche! ¡Laura, veo unos pecados inmersos! Pero cuéntame, por favor, ¿cuál es el secreto de su ceviche? Bueno, ese es un secreto profesional. Yo quiero que tú lo veas y no te comien. Ya está. Sí, Cur, mira, aquí están los meros de la caleta de Chumbi. Señor Chumbi, cuénteme un poquito de estos merazos que nos ha traído. Estos meros los vendemos en el mercado de los famosos que quieren la Victoria. Productos de primera caleta que vienen desde Tumbes. Estos dos productos diferentes, pero son meros. El mero rojo y el mero murique. Que en la cual se hacen sudados, jaleas, ceviches, de todo. Acá no te pierdes nada. Hasta la cabeza lo utiliza para hacer un rico chilcano que la guarda te pone... Todo se usa en ese pescado. Claro, es buena. ¿Y cómo nos va a poner? ¿Cómo le voy a poner? Diez puntos. Claro, más, más. Por eso le digo, de acá te vuelve a hacer trillizos, hermano, con estos productos. Y acá, alcalde, usted sigue preparando el ceviche. Laura, vemos ahí al señor de mi barruto, Augusto Sánchez. Estamos con limón, tenemos todos los ingredientes. Si tú me lo permiten, dame cinco segundos. Mientras dejamos al alcalde preparando el ceviche, vamos a conversar con Augusto porque tiene una iniciativa bastante bonita hoy. El ceviche inclusivo. ¿Por qué? Cuentan. Mira, estamos invitando, al ser La Victoria, personas con discapacidad. El día de hoy Rubén Cano, el alcalde de La Victoria, va a premiar con un módulo cevichero y una licencia de trabajo en todo el distrito de La Victoria para personas que se puedan reinsertar laboralmente al mundo culinario, ¿no? Ese es un objetivo hoy de proyección social que el alcalde de La Victoria ha hecho para que sea este día, hoy 28. Y contarles a todos que aquí en este festival vamos a salir un poquito porque aquí, ¿dónde se come un buen ceviche en la calle, en Lima? En las carretillas, ¿sí o no? Y la mayoría de puestos aquí son de carretillas. Quiero que te acompañen, compañeros, porque con seis soles te comes un rico ceviche de conchas negras. Vamos a caminar un poquito. Un cevichito. Laura, Laura, ¿me escuchas? Miren ustedes. Estivo, te saludo, Laurita. Porque es el sector de las carretillas. Un ceviche de dólar y medio nada más se puede comer. Y bien rico, bien contundente. Vamos a caminar acá el punto de las carretillas de La Victoria, que es un distrito bastante conocido por ellos. Todas las celebridades juntas. Por ejemplo, ¿quién está? Transformers. Los Transformers y el bien ceviche presente. Y supongo que van a orquestas de salsa también para cerrar todo. Esta carretilla emblemática de La Victoria. Isabela Católica ha matado. Somos cevicherías como aquí. Nos esperamos a día. Que se saque la mascarilla, no hay problema. Estamos en el bien ceviche. Dos minutos. Dos minutos en hacer un ceviche. Sí, dos minutos. A ver, por favor. Acá en dos minutos nos han dicho que nos pueden preparar un ceviche rapidito. Igual que aquí que hay varias carretillas que lo hacen en tiempo rico para venderlo fresco y rápido. Y a ver. ¿Sabes que el alcalde también nos ha preparado un ceviche de mero? ¿Ese de qué pescadito es? Este es tilapia. No, lo tienes que traer al canal, ¿ah? Muy rápido también, a su ánimo. Qué rico. Si llega, si llega. Yo les llevo, no se preocupen. Ahí está, aquí está su ajicito, ¿no? Todos a disfrutar el día del ceviche hoy día. El secreto del ceviche de la carretilla. Pero no hay nada mejor que un buen ceviche de carretilla también, ¿ah? Ay, sí, qué rico. Pero con sus cuidados, obviamente. Con sus cuidados. Con sus cuidados. Con sus cuidados. ¿Cuánto más o menos nos cuesta? De buenos poings, Rocío. De todas maneras. Ya vamos a dejarlo preparando aquí. Vamos a buscar lo que también podemos comer ceviche con causa acevichado. Voy a volver, ¿ah? Desde 10 minutos. Regresen dos minutos. Y aquí, por ejemplo, hay combinados, compañeros. Qué rico, miren. Qué rico. Su ceviche, su arroz con pollo. Arroz con pollo. Se ve muy, muy bueno. Tráiganle a Carla Tarazón a su champainita que tanto le gusta. Con todas las cremas. Los siete colores. Aquí estábamos a conversar. Sus siete colores, ¿eh? Vamos a prepararnos a todos, Laura. Por eso no me voy a Europa. Por eso me gusta el color. Cuenten. Arroz con pollo, tallarín, champaña, ceviche, crema de aguancaina. ¿Cuánto está? Tengo de 10, de 15, depende. Ahora, Laura. De 15 para todos los bolsillos. Y aquí están las carretillas. Vale, ¿cuántos días va a estar esta feria? Porque, bueno, hoy ha empezado con el día del ceviche. Imagino que se prolonga. Desde el día 30, curó mucho esta feria. Mira, con sus mesas para que la gente pueda degustar sus platos. Aquí hay un ceviche, miren, de pescado, mixto, de pota. Van a ver también shows, nos indicaban. Laura, ¿habrá artistas salseros que estarán durante estos días? ¿Habrá grupos que se van a presentar? Sí, nos han indicado que va a estar también la bella luz. Va a haber un espectáculo. Rica cumbia también. Hasta las 4 de la tarde nos indican. Vamos a continuar también. Porque también tenemos aquí la leche de tigre, que también es bastante consumida. Tienes que probarte una leche de tigre, Laura, para que puedas hacer así tus notas durante el día de hoy con fuerza. Y aquí está, mira, acá por ejemplo, uy, se ve esta leche de tigre, qué contundente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, somos del otro huarique de Breña. Aquí hemos preparado una leche de leona. ¿Una leche de leona? ¿Cómo es la leche de leona? La leche a base de crema de ají amarillo. Aquí está, ¿pueden degustar? Prueba, prueba. Un poquito, aquí está la leche de leona. Laura, y nos cuentas cómo está. Para la próxima yo voy, ¿eh? Está provocando, Laura. Muy rico. Sí, así es. También hemos preparado un rico arroz con mariscos, como aquí podrán ver. Pueden degustar. Aquí está. Oye, son de mi barrio, de Breña. Vamos a probar un buen sazón. Buena sazón, ¿ah? Laura, métale con todo ahí. ¿Ya cuándo están? Están aprovechando, ¿ah? A 30 soles. ¿La leche de tigre? A 10 soles. ¿La leche de leona? A 10 soles. A 10 soles, miren. ¿La leche de leona? Había escuchado la leche de leona. ¿Qué es eso? Había escuchado la de pantera. A ver, vamos a caminar, porque acá, infaltable. ¡Ay, está Kiko! ¡Cuánto personaje! Están todos los personajes, compañero. Hasta la padula está por atrás. ¡Ay, queremos ver a la padula, que te lo lleven un ratito! Al profe Gareca, que nunca se vive del Perú, ¿no? Ah, no, Gareca es lo máximo ahí. Y aquí estamos, llegado a la causa de quién. Miren, causa pedidísima. Veo acá mucho público. La mejor de la victoria. Mar Rosita, cuéntame, por favor. ¿Cuánto está? 10, tan solamente 10 soles. Hace 30 años, ¿no? Se comenzó la preparación de esta causita. Con mucho cariño aquí en la victoria. Y desde entonces estamos, ¿no? ¿Podemos probar o no podemos probar? Porque se ve. Miren, aquí está. La leche de tigre, que le da un sabor de espectáculo. Su chocrito. De una tajita. ¿Acepta yape o no acepta yape? Estamos todos. ¿Aceptan todos? Ayape, prín, prín, prín. A ti te lo regalan, a ti te lo regalan, Laura. Paga, Laurita, paga. Paga, Laura. Toda la victoria. O sea, miren. ¡Guau! Que nos diseñen la captura del pavo, por favor, ¿eh? Por la causa de Malconcio. Por la causa de Malconcio. ¿Veniste por mí o no? La causita de Kendall, se llama. Exactamente. Pero ya está la padula, te mencionaba. Yo no quería ver la padula. Ya está, venido el nombre de la padula. Por favor, ponchenlo. La padula, te voy a invitar una causa cevichada. Más se parece a mi profesor de la uni. Hoy, pues, la gringa Inga está atrás de la padula, creo, ¿no? Un italiano, un italiano. El italiano con un cochino. De la avenida Italia, será. Dirigido a Italia la victoria. Ahí está Kiko. Estamos con barra, estamos con barra acá. Estamos con barra. Elmo también está. ¡Chala! Con el escudo. ¿Qué tal el escudo? Prueben, por favor, que quieren probar todos la causa cevichada de la causita de Kendall. Señor, ¿dónde se ubican? Cuenten. Estamos en la avenida México y con sus dedos. Sí. Primero se inició con la causita número uno por la causa y por la causita de Kendall. Ahí está el propio. Todos picotearon. El Kiko podrá comer con los cachetes. ¡A ver! ¡Respeten a Gareca! Primero tiene que ser el técnico de la selección. ¡Gareca! ¡Gareca se quiere llevar la causa! ¡No! ¡No, Kiko! ¡Me muero! ¡Ay, no! ¡Kiko, y un solo votado se me va a dar! ¿Qué se va a llorar a Kiko? Vamos a probar a ver, como siempre Perú, lo máximo. ¡Es siempre el personal! ¡Sí! ¡Oye, buen día, Gareca! ¿Qué has comido, comido a Perona muchas veces? ¿Por eso has regresado? Buenazo. Siempre Perú tiene lo mejor acá en Ceviche, ¿viste? ¡El Sá! ¡Ay, verdad! ¡Invita, por favor, al público a venir aquí al Festival del Ceviche Victoriano! ¡Que venga acá a la Plaza Mancocapa, viste! ¡Este es lo mejor del Perú! ¡Este es lo mejor del Perú! ¡No te lo puedes perder, viste! ¡Te invito! ¿También está acá? ¡Tres días, ah! ¡Nula! ¡Diquísimo, dijísimo, dijísimo! ¡Alcalde, ¿dónde está? ¿Habrán terminado el Ceviche o no? ¡Vamos a buscar al alcalde! ¡De todo lo que se ha posado! ¿Dónde está? ¡Ajustito Sánchez! ¡Alguien está acá! ¡Por acá nos dejó! ¡El Ceviche no es mi barro! ¡Dios mío! ¡Chumpi nos dejó, perdónenme! ¡Nos dejó, no, nos dejó el Ceviche el alcalde! ¡Chumpi! ¡Dejó el Ceviche o no el alcalde! ¡No! ¡La caleta de Chumpi! ¡Lo máximo en el Agustino! ¡Personas peruanas, sabemos hacer Ceviche porque es fácil! ¡Acá está! ¡Mira! ¡Quién dejó el alcalde preparado! ¡Mira! ¡Más o menos así va a ser mi Ceviche! ¡Por favor! ¡Yo le digo más cosas! ¡Un segundo aprendido! ¡Le dije este Ceviche! ¡A la mano lo que va! ¡Ahí está! ¡Vamos a continuar! ¡Porque ya ha llegado ya más! ¡El premio para ser llevada! ¡Laurita! ¡Tienes que seguir probando! ¡Veo ahí el escenario! ¡A qué hora canta la primera orquesta! ¡Yo quiero probar el de Conchas Negras que se ve! ¡Ahí no! ¡Ahí te pones! ¡Ahí te vas a caminar acá! ¡Ese es potente! ¡Aca te levanta! ¡Tú quedas chorrillana, Laura! ¡Un buen Ceviche de Conchas Negras! ¡Atráco! ¡Así es! ¡¿Cómo están? ¡En Viva para Préndete! ¿Qué tal el Cevichito de Conchas Negras? ¿Y lo tienen listo o no? Bueno, todavía no al instante. ¡Al instante! A ver, ¿qué nos cuento demoran en prepararnos un Cevichito de Conchas Negras? ¡Cuidado con las Conchas Negras! ¿Cuánto demora? ¡Ah, ya! ¡A máximo cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡No dicen! ¡A ver, por favor! ¡A ver, por favor! ¡Ahora un Ceviche de Conchas Negras, pero...! ¡Uy Dios! A ver, Carla, para mí, las Conchas Negras, ahí Carla está preparando, no sabe si la causa, si la leche de tibre, la leche de leona. Carla está preparando para este mano a mano que va a haber entre Stewart y Carla en la cocina, ¿quién ganará? ¿Cuál es el secreto de una Buenas Conchas Negras? ¿Tú con un Ceviche? Realmente ponerles conchas del día, frescas, y limón, y sal, y un poco su ajilimo, y nada más, y el que desea y no moco. A ver, por favor, tenemos que probar, porque acá hay ceviche de marisco, de conchas negras, de todo, el ceviche acompaña bien a rico. Con ningún modo, ¿ah? También. Ahora también, un Cevichito en el norte, de caballa, con su zarantaja. ¡Ay, la zarantaja! ¿Lucas, Lucas, también prepara ceviche? Ah, que era choclo. ¿Cuántos años tiene? Entre choclo y fracol. O el ceviche de mero, que es... Mira, 12 añitos, prepara ceviche de conchas negras, ayuda acá a su mami. Goku, ya está cocinando. 12 añitos tiene Lucas, acá nos va a preparar un ceviche. Solo falta que hayan barberos, nada más en este... Nunca sabes, ¿cuáles son los pasos? Cuéntame. Primeramente se ven las conchas, después se vacía. Ahí están. Están fresquitas, ¿no, señor? Oye, con ese cuchillo... El café y el chico del día, señorita, miren cómo se mueve la concha. Miren, miren, la concha es del día. Todos los días nos llevan a meter el día. Están frescas, ¿ah? Ahí están preparando. ¿Con qué, con qué, con qué, cómo se llama esta herramienta para romperla? Un machete y se manda a preparar. Ah, miren esta herramienta muy curiosa que la señora manda a preparar para poder romper la conchita. Hay que saber manejar el machete, ¿ah? Fuerte, con fuerza. Usted tiene que poner este acero para... Se ve que tiene experiencia, Juan. Sí. Porque la madera se rompe rápido. Y queremos ver... Una vez que ya tenemos las conchitas, ¿qué procede, Lucas? Cuéntame. Después de él nos hemos que corté el limón, de moverlo, exprimir, ponerse boya. No sé qué está pasando, ¿sí? Por favor, Laura, nada. Él está ahí con misión y panas, por favor. ¿Es el look que te lo ha hecho? A los dragos bolos. Bueno, me dijo que me lo peines. ¿Le gusta? Ah, sí, nomás otra vez que va a sacar a televisión, mamá. Para salir en televisión, dice, que su papá la peinó así. Laura, estamos previo a un feriado. Mañana es el día de San Pedro y San Pablo, 29 de junio. Y toda la gente tiene que ir hoy día después de la chamba aquí al festival de... En la Plaza de la Mangocapa con mucha gente que ya está ahorita ahí. ¿Quién va a estar atendiendo acá con sus conchitas negras? Vamos a estar hoy día todo el día atendiendo, señorita. Y mañana y hasta el día que termine el evento. ¿Desde qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cuánto nos cuesta más o menos ese bichito de conchas negras? 10 conchas por 20 soles. 10 conchas por 20 soles. A 2 soles la conchita. Ya están acá preparando. Lucas, tienes experiencia por lo que ven. Ah, sí, bueno, yo ayudo a mi mamá desde que tengo 8 años, 9 años. Sí, 14 años le calculo, ¿eh? Aquí estamos trabajando. 12 añitos tiene aquí Lujitas. Y desde los 9 le ayuda a su mamá, dice, a vender. Laura, ¿cuántos años tiene? Los 8, dice, desde chiquito. Bueno, no es nada. 12 años. Nada complicado, ni llegar, solamente... Es nada complicado preparar conchas. Solamente hay que tener... Laura, tienes que probar las conchas negras, por favor, para dar el veredict. Ahora, el cevichero más joven. Acá Lucas está preparando con cariño. Está que se toma su tiempo porque lo va a hacer bien rico, ¿no, Lucas? Sí, bien rico, con todo corazón. Le van a poner su cebollita picadita también, rispongo, ¿no? Acá ya tienen todo listo ya. Señorito, a ver, por favor, quiero probar ya. Laura, ¿te van obsequiar o vas a pagar? Laurita, Laura, ¿no nos van a quedar mal, Laura? Transferencias, me dicen. Ah, ya, has llevado tu yape, ¿no? Pobre Laura, en todas las comisiones se tiene que pagar. Se pasan acá. Pero producción, pues, ¿no hay fondos en producción? No, pero ellos nos van a obsequiar, pues, y lo estamos promocionando, por favor, para este festival en la Plaza Banco Capac. Hoy, miércoles, mañana, jueves, feriado y el viernes, que es feriado, también para el sector público. De 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Plaza Banco Capac. Ahí está, va a haber también la rica cumbia y rica salsa. Está la gente de mi barrunto, también. Para la gente que recién se engancha, ahí está. Un niño de 12 años preparando una deliciosa concha negra. 11 y 42 de la mañana. Oye, está provocando, mense. Ojo, estamos en vivo, ¿ah? Conchitas, ¿ah? Conchitas negras. Yo quiero probar ya, Lucas, por favor. A ver, Lucas, las loguineras tienen acá picadas. Que nos mande, por favor. Esos limones, ¿dónde los han conseguido? Están bien grandecitos. ¿Cuál? Los limoncitos. Ahí, ahí le ponen. Sí, miren los limones, están bien grandes, ¿ah? Están buenos los limones. A ver, queremos ver cómo escriben los limones, Lucas. Limón de Olmos, me dice el aceño. Para hacer un buen ceviche solamente se necesita un buen limón. Y sal, como usted ve, el que desea un poquito de ginomoto y el que desea su picante. De nada más. Eso no hay mucha temática para hacer las conchas negras. ¿En cuál están, Laura, están para que los puedan ubicar? La gente que está yendo hoy día para allá, para la Plaza Manco Capac. Mira, se van a dar cuenta porque al inicio nada más tienen su balde de conchas negras. Se llama Las Conchas Negras. Aquí está solamente a dos pasos del estrado, muy cerquita. Y son de los pocos que venden ceviches de conchas negras. Ahí está. Muchísimas gracias, Laura Cebedón, por este informe, por este despacho. Desde la Plaza Manco Capac. El público, ya sabe, puede disfrutar de este festival del ceviche en la Plaza Manco Capac. Hoy miércoles, mañana jueves.